Bueno, a ver, otra de las cosas que sucedía en las últimas horas es el ingreso al pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, sobre todo por las declaraciones que hizo la semana pasada cuando estuvo allí en el hotel Yao Yao, que habló de una forma, la verdad, un poco sin duda cuestionable acerca de los que logran evadir los controles para sacar plata de la República Argentina, ¿no? Y obviamente quienes impulsan este pedido de juicio político contra el presidente de la nación dicen que hizo una apología en este sentido. Nosotros estamos en línea con Dora Barrancos, es socióloga, es historiadora, es una de las firmantes del pedido de juicio político contra el presidente. Estuvo además hoy en la marcha por la educación pública. Gracias, Dora, por atendernos. Soy Nuria. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. A ver, primero te quiero preguntar... Sí, estamos muy cansadas, pero con una inmensa... Nos ha cansado la emoción. A ver, contame un poquito lo que viviste allí en la plaza, Dora. Sí, porque fue... Para mí fue particularmente emocionante, te imaginas, estás hablando con una señora de 83 años, que ha vivido etapas, 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 y además fue para mí particularmente emocionante cuando iba llegando, iba en auto, desde luego, por la avenida Belgrano y vi las primeras columnas de jóvenes y jóvenes y jóvenes, digo, eran las primeras con las que me topaba, de la Universidad de La Matanza. Y era esa juventud absolutamente alborotada, llena de alegría, y por supuesto que me trajo una casa auto, una evocación que tiene mucho autorreferencial, ¿no? A cuando éramos jóvenes, ¿no? Y entonces así comenzó la jornada. Y luego, algo que es de estrépito, ¿no? La cantidad... Yo diría que es incontable el número de personas que hoy se movilizaron con una enorme, enorme cuota de participación de, felizmente, las jóvenes generaciones. Quiero preguntar, ¿vos crees que el presidente va a tener la capacidad de revisar esto? Digo, ¿se equivocó al elegir como de la vereda en frente a la educación pública? Me río un poco porque no, no le veo ninguna capacidad. Sinceramente, sinceramente lo digo. Es probable que algunos de sus asesores, he visto que hoy acaban de renunciar dos personas. Del Ministerio de Capital Humano. Del Ministerio de Capital Humano. No sé bien exactamente cuáles son las razones. De todas maneras, las verdaderas razones son difíciles que se digan, ¿no? Pero parece que sí, que hay algo de cansancio en un caso, ¿no? Respecto a esta cuestión inercial. No hay programa. El único programa que tiene este gobierno es el déficit cero. Es la utopía que solo se consigue o un estado de cementerio. Cuando estamos todos muertos, el déficit es cero. Así que la verdad es que no, no creo, no creo que tenga... Primero, está muy lejos el presidente de las capacidades reflexivas. Muy lejos. En segundo lugar, también carece de una composición de asesoría que pueda hacerlo razonar en un otro sentido. Yo creo que ahí hay. Pero bueno, puede ser, puede ser, puede ser que efectivamente haya alguna reacción. Alguna reacción. Esto quiero decir es que seguramente algún tipo de desembolso para las universidades tendrán que hacer porque hoy ha sido un plebiscito impactante. Alguien le tiene que avisar, ¿no? Este, sobre todo porque es absolutamente fuera de toda lógica y razón que se diga no hay plata cuando la Argentina está comprando aviones descartables casi y cuando además hay una fuga enorme de capital, enorme. Hay una bicicleta silenciosa, pero lo hay. Hay una fuga de divisas y además hay autorización para la fuga. En suma, lo que quiero decir es que, bueno, es probable que alguien en términos así de mucha concreción de realismo le diga, bueno, hay que aflojar acá un poco porque evidentemente creo, creo que sí, debe, alguien debe haber tomado buena nota del significado de tamaño de movilización hoy, ¿no? Dora, te quiero preguntar antes de despedirte por este pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, digamos, en principio impulsado por las declaraciones del propio Milley la semana pasada allí en Bariloche. Sí, yo voy a ser muy, digamos, sucinta. Primero, es el segundo pedido de juicio político que yo firmo, gracias. Gracias, también está Carlos, el querido Carlos Rosán y otros queridos colegas que ya presentamos un juicio político en orden a dos dimensiones fundamentales, ¿no? Que a toda la inconducta habida por el presidente con relación a temas tan tremendos como son sus likes respecto de la discapacidad, de una suerte de discapacidad, las personas con síndrome Down, y a una cuestión que es absolutamente repetitiva en esa conducta del presidente, que se refiere a los términos ominosos de las sexualidades, sobre todo violaciones infantiles, a través también de un like a propósito y un meme que en su momento apareció, en donde el gobernador Torres parece sometido a una violencia sexual, en fin. Eso fue ese pedido que hicimos. ¿Y el de ahora? El primero. Y ahora este tiene una envergadura mucho más densa, porque se refiere sobre todo, bueno, hay varios aspectos, pero me gustaría sobre todo señalar el aspecto en donde se pide, primero, la nulidad total por la nulidad íncita de lo que ha propuesto el DNU 70, luego lo que significa un concepto que está muy apoyado en una bibliografía sustantiva, que es el genocidio económico, este genocidio que está produciendo por hacer carecer, sobre todo, a los aparatos que disponen de alimento para los sectores menos abastecidos, conforma también una situación muy grave. Pero yo creo que lo más sustantivo, lo más nutritivo desde el punto de vista así conceptual que tiene, nutritivo en el sentido de que, bueno, ahí se ve muy bien por dónde va este pedido de juicio político, que es en todo lo que atañe al gran concepto de mal desempeño, artículo 53, ¿no? Bien. Y bueno, y básicamente por instigar a cometer ilícitos, como lo hizo los otros días de manera explícita con el Yao Yao, la apología del crimen, cuando ocurrió ese video presentado el 24 de marzo, el delito de abandono de personas, insisto, por la cuestión del desabastecimiento de comida a los sectores hambrientos, por la suspensión del DATSE, que es justamente la dirección que debe proveer de medicamentos a las personas que están en una circunstancia crítica. Y otro aspecto que tomamos es el desfinanciamiento educativo y también un acápice muy particular, es lo que atañe al mal desempeño con relación a sus intervenciones explícitas en materia de política exterior, su casi abdicación, casi abdicación, podríamos decir así, con relación a la soberanía de Malvinas y a, bueno, en fin. Ese pedido ya está en el Congreso. Dora, queríamos escucharte, gracias por este contacto. A vos, muchísimas gracias por este contacto, gracias. Adiós, hasta luego. Dora Barranco, socióloga e historiadora, hoy estuvo también en la movilización. Son las 9 de la noche, llegamos al final.